Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Pedro le dijo a Jesús Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Jesús respondió Les aseguro que el que haya dejado casa hermanos, hermanas, madre y padre Hijos o campos por mí y por la buena noticia Desde ahora en este mundo recibirá el ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos En medio de las persecuciones y en el mundo futuro recibirá la vida eterna Muchos de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, queridos hermanos, estamos ya en este tiempo ordinario La palabra del Señor que nos invita siempre al seguimiento Hemos dejado el tiempo que nosotros le llamamos extraordinario Es decir, el tiempo fuárrate de la liturgia que habíamos comenzado Sobre todo con la Semana Santa, con la Resurrección, la Pascua del Señor Todo el tiempo de Pascua y de Resurrección que hemos culminado ahora con la fuerza del Espíritu Santo Que nos da fuerza para el seguimiento Y por eso justamente hoy al volver a retomar nuestra vida cotidiana Por eso es el tiempo ordinario la palabra del Señor que viene a nosotros Pero con esa fuerza nueva y renovada Entonces ahora nosotros sabemos que en la vida cristiana Sí o sí, queridos hermanos, en este seguimiento del Señor Muchas veces tenemos que dejar cosas Tenemos que dejar cosas Vájense a dejar las cosas No es simplemente arrinconar Sino que es una actitud en nuestra vida No estar apegados Y sobre todo en este sentido Saber, entender Que las cosas Lo que nos rodean La naturaleza El regalo de Dios Y saber usar y utilizar bien Significa saber utilizarlo en la comunidad Saber utilizarlo al beneficio de la comunidad Al beneficio de las personas De nosotros No ¿Por qué queridos hermanos? Porque justamente si nosotros entendemos Todo lo que fuimos reflexionando Y nos fuimos fortaleciendo con la gracia del resucitado Al servicio de la comunidad De cada uno una cualidad específica Una cualidad importante Que nosotros tenemos que desarrollar Que nosotros tenemos que dar Y que tenemos que donar Y por eso Aquí justamente Pedro En este seguimiento de Jesucristo Comienza a preguntar ¿Estos somos nosotros? Al final de cuentas es la comunidad Porque tenemos dentro de nuestro corazoncito Parece ese deseo De poseer Tenemos ese deseo ¿Verdad? De agarrarnos a algo A esta es una poiseña Queremos entonces nosotros Parece poseer siempre las cosas Dominar las cosas Tú sabes Nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido ¿Verdad que? Ya está pidiendo al Señor Algo que le tenga que compensar Lo que Él ha dejado Por el coro es de llapá Y que hayan de llára ¿Eh? Oré Pero vamos a vender a Por el coro es de llapá Bueno Upea reñan de llára Oré lo por andúgina Si lo hemos dejado todo Y te hemos seguido Entonces El Señor Jesús Se me demió Y respuesta Ayer Les aseguro El que haya dejado Casa Hermanos Hermanas Madres Padres Hijos Campos Por mí Y por la buena noticia Desde ahora Desde ahora Es decir Aquí en la tierra En este mundo Recibirá el ciento Por uno En casas Hermanos Hermanas Madres Hijos Campos En medio Pero en medio Persecución Bueno Primero es esta promesa Y la generosidad Es así como suena Queridos hermanos Cuanto más Ñandeña Ñeme Cuanto más Nosotros somos Generosos Ciertamente Que recibimos más De la misma comunidad Por eso te dice Ciento por uno Unos Mítame Pero recibí cien De ahí cien por ciento Porque peá La cien por ciento Con de Le me ve Tenías Recibir Uno más Entonces De dongo La cien por ciento De uno Dos De dos Cuatro Aquí te está diciendo Ciento por uno De uno Vas a recibir cien Cien Porque esta es la verdadera Generosidad Pero atención En medio De las persecuciones En el mundo Futuro Más adelante Recibirán La vida eterna Es decir La vida eterna Significa la felicidad La realización La planificación Es lo que nosotros Queremos Y lo que nosotros Deseamos Esto significa Que el hombre A lo esencial A fundamento De nuestra propia esencia Y de nuestra propia vida ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos deseando? ¿Detrás de qué nosotros estamos? Queridos hermanos Y por eso entonces Hoy la palabra del Señor Con este evangelio magnífico De El evangelio de San Marco Nos está diciendo Tenemos que ser desprendidos Tenemos que dejar Aquello que nos rodea Simplemente Porque queremos Acumular No más No De eso hay que desprenderse Es una actitud Entonces Y Dios Ciertamente Que en la misma comunidad Nos vuelve a retribuir Es esa alegría Es Esa fuerza ¿Verdad? Del espíritu Que nos hace Sentir realizados Con la fuerza de Dios Que nos hace entender Cuál es nuestro verdadero camino En nuestra realización Como cristianos Que así sea Que así sea ¿Verdad? ¿Verdad?